40. Hola a todos los que nos están escuchando. Espero que no estén en ese taco que estaba ya aludiendo hace un ratito. Ojalá que no. Ojalá que nos están escuchando a nosotras y les mandamos un abrazo apretadito. No como eso que me mandaba mi ex. Un minuto de silencio. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Saba, te tengo un regalo. Me faltan aquí como jinglera. Yo quiero ese regalo. Y está dedicado. Lo quiero desde el día viernes. ¿Por qué? Cuando fui al lanzamiento, desde ese día lo quiero. ¿Por qué? Porque me quedó muy claro la oportunidad. A veces no es la oportunidad. A todo el mundo le gustó ese texto. ¡Wow! Y la oportunidad lleva a la oportunidad. ¡Qué jevio, ¿no? Porque es una forma distinta de mirar la vida. Bueno, estamos hablando de mi libro, Negociate y Gana, que está disponible, que se agotó el otro día en antartica.cl. Estoy muy agradecida por todas las personas como tú, Saba, que me han apoyado. ¿Con qué vamos a partir? ¿Vamos a partir con Negociate y Gana? Bueno, noticias positivas, creo yo, ¿no? Yo creo que sí, porque después voy a hablar de mi ex. Sí, no, noticias positivas. Negociate y Gana, tu primer libro. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribirlo? Me pusieron una fecha porque queríamos llegar al Festival de Autores de Santiago, que fue el evento al que fuiste. Y agradezco mucho que te hayas dado el tiempo. Un día viernes, una mujer tan solicitada como tú, un día viernes dedicándome su tiempo. Yo quería estar ahí presente para escuchar qué tenías para decir. Y estábamos ahí junto a Fran García Huidobro, Fran y una gran amiga que estaba presentando el libro. Y estamos, bueno, ya tiene un capítulo dentro del libro que habla de su experiencia en televisión. Y el libro abarca distintos pilares y espacios laborales en los que me he desenvuelto. Y transmitimos distintas herramientas de negocio, como cosas básicas que yo creo que nadie nos enseñó, que yo siento que han hecho que mi camino haya fructiferado. Por ejemplo, cómo escribir un correo, cómo presentarte en reuniones sociales, en qué momento es momento de irte a un trabajo, cómo pedir un aumento de sueldo, en qué momento uno pide un aumento de sueldo. Pero, distintas cosas que, insisto, ni siquiera nos conversamos entre nosotras, porque siempre hay como medio un tabú de, no quiero ser no experimentada. Sí, yo siempre digo eso, yo siempre estoy hablando aquí con las chiquillas y les digo que está muy mal que incluso entre los trabajadores no nos digamos, por ejemplo, cuánto ganamos. Claro. Porque al final eso solo enriquece a la empresa, creo yo. Lógico. Entonces, es muy bonito y muy interesante todo lo que tú planteas. Y yo quiero saber, ¿quién más tiene capítulos dentro del libro? Tiene Javiera Izaguirre, que es directora y fotógrafa chilena, que es también la creadora de Estudio Fe, una de las casas de publicidad más grandes de Chile. Está Paola Ruiz también, que es la country manager de Warner Music, mi sello discográfico, tuve el placer de entrevistarla. Y uno de los capítulos favoritos de las personas en redes sociales que ya agotaron el libro, Yerko Rubilar, periodista y también director de contenido y logística de Muy Vesta, que llevamos siete años trabajando juntos. Oye, llevan muchísimo tiempo trabajando juntos y Yerko además tiene un club de fans, creo yo, ya a esta altura. Súper, sí, ¿no viste la cantidad de gente que le firmaran el libro el día del Festival de Autores de Santiago? Yo igual se lo voy a pedir. Y de hecho, deberías pedirle como justo en su capítulo, encuentro que sería muy estético. Totalmente, bueno, entonces ellos son parte de este libro. Sí, son parte de este libro y también, bueno, lo escribí en conjunto con la Pauli González, periodista, y nos dieron tres meses para entregarlo. Ok. O teníamos que llegar al próximo año, pero como una es Aries. Ansiosa. Productiva. Ok. Todo tiene que ver con cómo, de hecho, hablamos de eso en el lío, cómo uno plantea el positivismo. Productiva. Quería llegar a esta fecha a toda costa para poder lanzarlo también en conjunto con mi disco. Ya. Que se viene pronto. Que se viene pronto. ¿Ahora hablamos del disco? Estoy dirigiendo, me encanta, estoy dirigiendo yo a mi entrevista. ¿Ahora hablamos del disco entonces? No sé, espérame. ¿Puedo pasar si...? Antes, sí, por supuesto. Y no sé si quieres leer la dicatoria o lo que te ha llegado. ¿La leo en público? No sé, no sé qué quieres hacer tú. La voy a leer aquí en público. Ya. Dice, Saba, siempre has estado celebrando cada una de mis locuras. Ha sido muy seguro y feliz cada vez que compartimos espacio. Gracias, Vestalac y Funky. Sí. Funky, muy importante. Bueno, es la verdadera autora del libro, en verdad. Sí, muy importante. Oye, antes de que pasemos a hablar de tu single, cuéntame esto de dónde podemos encontrar Negocio Ticana, porque vi por tus redes sociales que ya estaba agotado. Está agotado en antártica.cl, está todavía disponible en punto de venta físico, presencial. Pueden ir a las librerías en los moles, en las calles y también está online en Busca Libre, ¿correcto? Yerko asiente el capítulo favorito de La People. Me llegó un mensaje para Yerko. Salud al periodista de Vesta, Yerko. Sus amigos de Coquimbo lo quieren mucho. Yerko. ¿Cómo se llaman los fans, Yerko? Yo quiero motivar a que se llamen los kiwis. Mira, dice Nicolás aquí. ¿Los kiwis? Los kiwis, porque yo le digo kiwis a Yerko, porque Yerko, Yerkiwi, kiwi. Los kiwis. Los kiwis es la fanática del fan club. ¿Aprobamos? Marchal es el director de la... Perfecto, es su perro adoptado. Adopté, no compren. Y su lema es solo los pantalones, ese es el signo. Va a hacerse un pin con pantalones hondero. Pantalones, increíble. Viajamos mucho juntos y te juro por Dios que siempre cuando viajamos, la gente lo piropea más a él que a mí. Sus pantalones son showstopper. Increíble. Entonces, ¿Busca Libre? Busca Libre, está disponible. Antártica.cl, estamos haciendo el restock. Está disponible presencial en librerías. Y la gente está llenando mi feed con un mar de color núcleo naranjo. Maravilloso, fantástico. Vaya, y yo quiero que también dejes Libre firmado en las librerías. Vamos a hacer eso el viernes, de hecho. No sé si puedo contar eso, pero ya lo conté. No, ya lo contamos. Y estamos acá en los 40 de la sala. Perfecto. Entregado. Ahora sí que sí. Sí. 11.000 kilómetros. Ay. Oh. ¿Cambiamos de mood drásticamente o no? Drásticamente o no. ¿Quieres escuchar a la gente en una de esas? ¿Le preguntamos algo a la gente? Me gustaría mucho. Para poder empezar a suavizar. A suavizar esta situación igual. No quiero llorar, en verdad. No, 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 sin llorar. Sin llorar. No, sin llorar. En el video de 11.000 kilómetros ya lloramos mucho. Suficiente. Suficiente. Yo quiero escuchar a la gente, definitivamente. ¿Qué le preguntamos a la gente? Tengo dos opciones. La primera es, ¿cómo se enteraron que les fueron infiel? Y la segunda puede ser que nos cuenten los pasteles con los que han salido. Charán, charán. ¿Cuál prefieres tú? Yo quiero partir con la primera. La primera. ¿Cómo se enteraron de que les fueron infiel? Sí. Y yo no sé si estoy lista para contar mi historia todavía. No, está bien. Está bien. Si no quieres contar la historia, está bien. Todo perfecto. Podemos hablar del 5. Estamos adelante. Obvio. Entonces, pregunta random de hoy. ¿Cómo te enteraste de que te fueron infiel? Cuéntame al más 569-5879-2865. Presenta tu canción. Tú misma. Me encanta. ¿Están listos? Estoy esperando que acá Jerko agarre su teléfono porque vamos a grabarlo para mi TikTok. Este es mi nuevo sencillo que le escribí a mi expareja cuando pensé que estábamos terminando producto a la distancia, pero en verdad era porque él me había sido infiel. Estos 11.000 kilómetros. Estos 11.000 kilómetros. Estos japoneses miran esos teclados. Vamos. Vamos a escuchar a la gente. Me enteré de que me fui infiel porque sospechaba por algunas pequeñas actitudes que había tenido y por una mentira en particular y por mensaje. O sea, le revisé el teléfono un día que se durmió, sabíamos nuestras claves, teníamos confianza. Pareja de muchos años, papá de mi hija. Y ahí le pillé los mensajes de que el día anterior me había engañado. Puros pasteles. Y yo siento que el que busca siempre encuentra. No, y sabes que yo tengo una política interna que no busco obligarle a nadie más y lo respeto mucho, que podríamos hacer una sección de consejos con Saba y Vesta. Ok, perfecto. Consejos románticos. Yo por lo menos nunca me metido a revisar un teléfono porque yo no me gustaría que me revisaran. Exacto. Pero dicho eso, es muy heavy que la mayoría de mis amigas que han revisado teléfonos han encontrado infidelidad. Es como, hay un debate interno mío. Es como, yo no lo quiero hacer, pero... Es que la única forma es saber. Es que la única forma es saber. No, pero a veces yo quiero sentir, pues mira, no quiero que me caguen. Como no quiero que me sean infiel. Así que amiga y el papá de la hija o el del hijo no. Es súper fuerte. Muy, muy fuerte. Vamos con otra. Hola Saba, hola Vesta. Hola preciosa. Primero decir que amo a la Vesta, pero más allá de lo que puede ser como artista, como profesional, sino que como persona. Como lo que nos hace empoderarnos a todas. A las que ya estamos empoderando, nos hace empoderarnos más. Ser más valiente, ser más fuerte. A la que está mal, la sube. Es una muy, muy gran persona. Y bueno, comúnmente, yo no me he enterado que me han sido infiel, pero el cucaracho le fue infiel a mi mejor amiga. Y nos enteramos porque el amante le mandó un mensaje de texto a mi amiga, un WhatsApp, y le dijo, mira, está pasando esto. Y lo dejó en evidencia. El cucaracho dijo, obviamente que no, que no era verdad. Pero bueno. ¿Por qué no aceptar, lo siento yo? Y aparte... ¡Te están pillando! Dentro de lo bizarro que es lo que estoy a punto de decir, hay un poquito de una pizca de sororidad en este mensaje. Que la amante le escribió a la pareja. Un poquito, así como, oye... Porque yo te debo confesar, ya que estamos en este, me están inspirando a todas estas mujeres que están contando su historia. Yo también me enteré porque otra mujer me llamó. No la mujer con la que me estaba haciendo infiel, pero porque otra mujer me respetó lo suficiente para decir, la besta merece tener la información a su disposición para tomar la decisión. Y eso creo que las mujeres, las amigas que andan cachando a los hueones que están siendo infieles y toda esa gente, como a las mujeres la cagó como estamos así, es una nueva era y me encanta. Eso yo también iba a decir, que es una nueva era porque de a poco nos vamos dando cuenta que ya pasó de moda pelear por un chiquillo. Y también yo prefiero casarme con mi mejor amiga, ¿sabías? Ya sabes, las flores que me gustan. El chocolate, la comida, para donde vamos, totalmente. Entonces uno siempre va a ser querida de la forma que uno quiera ser querida por su misma amiga. Vamos con otro audio. Oye, yo me enteré que me fueron infiel a menos de un kilómetro, que fue en la misma disco. Terrible, pero todo pasa por algo en la vida. Un abracito de esta y todo el éxito del mundo con el nuevo libro y con el álbum que se viene. Oye, qué enamorosa la gente, me encanta. Sí, la gente. No escucha esto, pero la gente está muy amorosa. ¿Escucháis? No, pero yo quiero saber si esta persona vio a su pareja siéndole infiel. Parece. Oye, cuéntame el nuevo disco. ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo lo vamos a escuchar? Se viene este año. ¿Ya? Nos queda poquito, nos queda puro Q4 este año. Ah, ya. Y se viene este año, es mi primer disco, Saba. Es como un hijo. Y ha sido hey, porque ha sido una búsqueda muy grande de sonido. De hecho, tú y yo lo conversábamos hace muchísimo. No sé si te acuerdas cuando lancé Violeta. Ajá. Nos sentamos a conversar acá mismo y te comenté que estaba en esta búsqueda como de experimentar musicalmente. Y me dijiste, tenés que hacerlo. De hecho, la Marti también me lo dijo. La única forma de encontrar tu sonido es... Experimentar. Experimentando, po. Y este disco es... Digo, cuento hartas cosas, en verdad. No me quiero pegar un show, pero me voy a pegar un show. Ya, pero está bien, está bien. Sí, sí, hay que alimentar el verano con kawine. Que les voy a alimentar todos los kawines que necesiten. Mi amorosa está a disposición para que todos nos ríamos un rato. ¿Escucharon? Ahí los kawines se vieron, chiquillos, así que vamos a tener material. Oye, tengo dos opciones. Ya. ¿Brígida o el contrato? Brígida. ¿Brígida? Brígida, porque yo ando brígida. Me encanta. En mi era de brígida. Así me gusta. De nuevo, preséntala tú misma. Me encanta. Pongo a disposición mis DMs por si alguien me quiere invitar a salir, porque estoy soltera. ¡Éjale! Acá, en los 40, haciendo de cupido, esta es mi canción, Brígida, con Saba, en los 40.